Como siempre, todo el último sábado de cada mes, 30 perros y gatos que fueron trajiendo desde esta mañana de las 6 y media de la mañana y acompañando lo que indica la municipalidad para los dueños de las mascotas. Bien, ¿el mecanismo es por orden de llegada? El mecanismo es el último sábado de cada mes, el miércoles previo de esa semana se toman y se dan 30 turnos personalmente, vienen, llenan una planilla y después se le da un turno para ese sábado que es el último de cada mes. Bien, ¿qué tiempo demanda cada cirugía? Las cirugías son relativamente rápidas, más o menos 20, 25 minutos y después de eso el tratamiento es mínimo en la casa del dueño por unos 4 o 5 días en el kiyoti. Bien, ¿deben venir el perro en ayunas? En ayunas, 12 horas, sobre todo de sólidos, pueden tomar agua hasta el último momento. Y la idea es no traer animales preñados y en celos. Bien, Mati, como toda cirugía hay un riesgo que conlleva la misma, ¿no? Toda la cirugía tiene un riesgo, la idea es tratar de minimizarlo, se le hace un par de preguntas previas con antecedentes cardíacos y demás. Y bueno, tratar de tener como siempre toda la precaución posible. ¿Estamos llegando a las 3.000 castraciones? Casi las 3.000, sí, ya falta poco y bueno, muy contento porque desde el 2017 que estamos todos los meses tratando de estar a la altura. Bien, ¿y ustedes notan que hay una disminución en la reproducción de la fauna? Mirá, hay momentos que parece que los vamos a terminar, pero como que no se termina. Yo creo que se viene haciendo sostenido, si bien por ahí veníamos con un número y ahora es algo menor, siempre es importante seguir castrando y no cortar.